¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles una estrategia bastante interesante para los conocedores de Stacks, el proyecto Stacks con su token nativo STX y esta Layer 2 que está corriendo sobre Bitcoin que nos ofrece oportunidades para los que quieren seguir de cerca y mantenerse pegados a este ecosistema de Bitcoin como una medida y una alternativa para no asumir tantos riesgos en estos mercados tan totalmente impredecibles y manipulados en los que nos estamos encontrando actualmente. Sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones y de esta manera se mantienen al día con toda la información que voy investigando y que voy compartiendo a través de la cuenta de Twitter, de Telegram y el canal de YouTube. Entonces, ya hemos hablado bastante en el canal acerca de Stacks, esta capa 2 que funciona sobre la red de Bitcoin. es una capa 2 y en un momento de esta manera vamos a poder acceder aquí a todas las aplicaciones que encontramos dentro de este ecosistema. Hoy voy a hablar de dos específicas que tienen una forma de trabajar conjuntamente y hacer una estrategia que nos va a ayudar. Estas dos aplicaciones que están dentro del ecosistema de Stacks son StakingDAO y CEST Protocol. Con Z, ¿no? C-E-S-T, CEST Protocol. Entonces, ¿de qué va la estrategia? Voy a explicárselos aquí. Entonces, lo primero es entender que la corrección del mercado brinda oportunidades para los que estén atentos, yo volví a adquirir otro poco de Stacks, aquí no mucho, 300 dólares apenas, a este precio y a partir de ahí armé la estrategia. No la voy a mostrar en vivo porque cada operación dentro de la red de Bitcoin se está tomando entre 30 y 40 minutos y así el video sería imposible de hacer. Entonces, les traigo los pantallazos y les doy la explicación. Entonces, ¿en dónde se consigue Stacks al mejor precio? Yo la compré en KuCoin. KuCoin me pareció muy fácil, además que me dio la facilidad de poder enviarme Tether desde mi wallet de ToneCoin. Y al recibirla en KuCoin es a cero fees, entonces, pues genial. Y dentro de KuCoin obtuve un muy buen precio. Hice la compra al precio que les mostré acá el día de ayer, 1.6. Ahí compré 300 dólares y con eso es que estoy armando esta estrategia. Entonces, usted puede ir a los diferentes markets, el que sea de su elección, el exchange de su elección, compra sus STX, utiliza la wallet que más le convenga. Yo utilizo la Xverse. Hay algunos que utilizan Lether, Wallet. Está perfecto. Con la wallet con la que usted se sienta cómodo, se deposita ahí su STX y viene al protocolo StakingDAO, del cual les dejo un enlace en la descripción del video para que ustedes puedan primero acceder al sitio oficial y segundo utilizar el enlace referido con el cual vamos a participar en un futuro airdrop. De esta manera estamos acumulando puntos en estos dos proyectos y por eso les comparto la estrategia que yo personalmente voy a hacer. Recuerden que esto no es ningún consejo, recomendación de inversión, ninguna señal de compra o de venta, ni una asesoría. Simplemente les estoy contando mi estrategia y cómo la voy a desarrollar. Entonces, lo primero es ver la parte de la estrategia, es entender que el precio de entrada de STX está muy favorable, si lo vemos en la línea de tiempo, está prácticamente a la mitad del tope máximo, llegó a 3.7, es el tope máximo al que llegó acá, fue 3.7 y está en 1.6 en este momento. Entonces, es un momento para mí ideal de poder entrar y obtener un buen precio. Yo el total de STX lo compré muy económico hace un poco más de un año, lo compré por aquí en el 2023, más o menos, sí, por aquí en esto. Entonces, estoy muy cómodo y muy tranquilo con esta inversión, pero le veo mucho potencial a STAX, a esta capa 2, le sigo viendo mucho potencial y lo que tengo minando Bitcoin, o sea, con el staking de STX, recibo las recompensas en Bitcoin, eso lo tengo aparte y sigue trabajando ahí. Esta es una estrategia diferente con la cual podemos hacer dos o tres ciclos dependiendo del capital que usted le quiera colocar a esta estrategia, si lo quiere hacer y funciona de la siguiente manera. Primero compra sus tokens STX, se viene a este portal app.stakingdao.com. Aquí lo que hacemos es colocar en stake nuestros tokens STX, estos tokens STX van a tener un APY del 9.75%, al hacer este staking me dan un token sintético llamado STSTX, es un token sintético. Entonces, esta operación, como les digo, todas las operaciones se están tardando entre 10 y 40 minutos, por eso no lo voy a hacer aquí en vivo, pero les voy a compartir las imágenes que fui tomando de la operación. Entonces, el primer paso que yo hice fue comprar los STX y hacer el stake aquí en StakingDAO. Tan pronto hago el stake, 30 o 40 minutos después ya me dan mis tokens STSTX. Con esos tokens STSTX vengo a ZEST PROTOCOL y me logueo con mi wallet de EXPERTS WALLET. Recuerden que para poder ver los tokens acá dentro de la EXPERTS WALLET tengo que activarlos. O sea, si yo entro aquí en mi EXPERTS WALLET, tengo que entrar y activar en el listado de tokens para poder ver los tokens nuevos que estoy sumándole a mi billetera. Como es el caso aquí de ALEX PROTOCOL, por ejemplo, ARCADICO, los que hemos visto dentro de todo el playlist. Recuerden que usted aquí puede poner STX y va a ver los videos en los cuales ya explico esto y hay una lista de reproducción de Bitcoin que ahí va a encontrar toda la información. Entonces, ya dentro de ZEST PROTOCOL tengo que garantizar que en mi EXPERTS WALLET yo pueda ver esos tokens nuevos y el token básicamente que necesito poder ver en este momento es STSTX que lo debo encontrar aquí y simplemente lo tengo que activar para, por ejemplo, aquí el DEVELER NETWORK también lo activo de una vez siempre los tokens con los que este STAKING DAO que es el que acabo de obtener por dejar en STAKE mis STX dentro de STAKING DAO y ya con esto debería poder ver mis tokens STSTX dentro de mi WALLET pues entro a ZEST PROTOCOL aquí me va a aparecer mis tokens ST, STX le doy click en SUPPLY que son las imágenes que les comparto acá primero entro en BORROW, en el menú arriba de BORROW y aquí cojo mis STX y le doy SUPPLY perdón, no es esta STX sino STSTX es este de aquí porque ya había hecho el STAKING y ya obtuve este token sintético recuerden que al tomar mis STX y dejarlos en STAKING dentro de STAKING DAO me van a dar este token STSTX ya con este token STSTX dentro del protocolo ZEST PROTOCOL aquí le doy click en SUPPLY que es lo que voy a hacer acá en vivo esta ya es la plataforma en vivo entonces simplemente le doy click acá en SUPPLY él va a ir a la WALLET y me va a decir que cuánto tengo en este momento pues como ya no tengo nada no me habilita el botón del SUPPLY pero les muestro los pantallazos que yo tomé entonces este si ya es ST, STX, le doy click en SUPPLY para que usted se ubique estamos en el menú BORROW y en STAX MARKET ya me ubico en el ASSETS TO SUPPLY en la fila de ST, STX le doy click acá en SUPPLY y simplemente apruebo la operación ya con la operación obtengo mi TRANSACTIONS el ID, el TRANSACTION ID y de esta manera ya tengo mi balance y este balance lo puedo volver a ciclar que fue lo que yo hice acá entonces si ustedes se dan cuenta yo ciclé dos veces el préstamo o sea coloqué ST, STX como SUPPLY me dieron STX como préstamo ese STX lo volví a stackear para obtener ST, STX y lo volví a colocar en el SUPPLY entonces empecé con 300 dólares la segunda iteración ya me deja apenas hacer 150 dólares y por eso tengo un total de 443 dólares 143 dólares fue la segunda iteración por eso les da 300 dólares la primera, el primer ciclo 143 el segundo ciclo muchos se preguntarán ¿qué riesgo hay del Impermanent Loss o de que se liquide el préstamo? pues uno puede hacer los cálculos siempre que se hace el SUPPLY cuando uno está haciendo el SUPPLY aquí le da las condiciones le está diciendo el precio de liquidación mire 0.80 realmente para que caiga el precio de STX de 1.6 a 0.80 lo veo muy difícil que es un proyecto bastante sólido y está pegado a la red de Bitcoin entonces pero usted puede tomar sus medidas para eso lo que puede hacer es pedir menos préstamo no el total sino una porción menos para que este precio de liquidación pues sea más bajo pueda llegar al 6.0.6 por ejemplo y no asumir ningún tipo de riesgo lo puede hacer también así también nos muestra el Penality Liquidation y el Liquidation Threshold entonces aquí lo más importante es entender que si el precio llega a caer por debajo de 0.80 me puede liquidar el préstamo y eso puede pasar y es importante que usted lo tenga en cuenta y estime y calcule y dimensione su riesgo su tolerancia al riesgo debe ser estimada por usted mismo no por nadie más de esta manera usted ya lo que hace es si decide hacerlo de esta forma utilizar esta estrategia pues toma aquí el máximo como lo hice yo yo le bajé un poco a lo que me daba de máximo para mitigar un poco más la caída del precio y hice una segunda iteración con la cual ya tengo con 300 dólares tengo como si tuviera un balance de 443 y esa es la estrategia pues que quería compartirlas en el día de hoy ya con esto usted puede en el momento en el que dé el salto al precio que estoy muy seguro que cuando cuando Bitcoin recomponga la senda y el mercado recomponga la senda muy fácilmente va a volver a estos máximos y hasta los va a superar porque es un proyecto muy serio y sólido si no se dejen empañar por el ataque que sufrió Alex Labs fue un ataque interno esto no fue un ataque externo que está en investigación pero pues no por esto voy a contaminarme y voy a llenarme de pánico y no voy a actuar frente a una posibilidad como la que estamos viendo con Stacks y esta es la estrategia que quería compartirles entonces ya una vez que hago estos dos ciclos ya no me da el presupuesto no me da para un tercero estoy mirando si puedo mover algo más de liquidez para aquí para hacer otra iteración porque me parece buenísimo nosotros podemos aquí hacer este supply para los préstamos en en ST STX en esta stablecoin si usted no quiere arriesgarse con con ningún token lo puede hacer con stablecoin le pagan este APY pero no lo puede usar como colateral este es la desventaja que tiene utilizar y Arcadico tampoco lo recibe como colateral por eso podemos usar STX o el sintético ST STX entonces como les dije la estrategia al comienzo es primero ya estamos ganando un 9.75% del staking de mis tokens STX ya ese es el primer punto de la estrategia ya por stake dentro de staking down estoy ganando un 9.75% la gran ventaja es que al hacer este staking esta plataforma de staking down me da este token sintético ST STX que lo puedo traer aquí dentro de SAST protocol y lo puedo colocar como colateral y solicitar un préstamo y ese préstamo lo lo pongo de nuevo a trabajar acá convierto ST ST STX a de nuevo al token STX y hago otro ciclo como si estuviera haciéndolo por primera vez vuelvo y estaqueo acá me vuelven a dar el token ST STX vengo aquí hago otra vez el supply y pido otro préstamo entonces con 300 dólares tengo un impacto de 443 dólares porque pude hacer dos iteraciones podría ser una tercera pero no no quiero sobredimensionar el proceso ni sobreexponerme a más riesgo ahí es un riesgo bastante moderado bastante gestionado y no hay en el momento en que el mercado de un salto suba no sé a lo que tendría que subir más o menos 4 o 7 dólares es el precio estimado para STX pues simplemente lo que vengo aquí cuando eso se dé es pagar el préstamo y retirar mis utilidades y me voy contento con lo obtenido es así de simple entonces para los que estén interesados en revisar esto les dejo los enlaces en la descripción del video recuerden que va a haber un airdrop tanto en staking dado por eso está aquí el menú de points de puntos yo abrí o empecé mi estrategia el día de ayer por lo tanto por eso no tengo puntos yo les dejo el enlace referido oficial en la descripción del video para que si usted quiere apoyar la creación de contenido y apoyar el canal usa este enlace y aparte de eso pues ya está calificando usted también en su airdrop y de igual manera con SAS Protocol aquí vemos el menú de puntos vamos a participar en otro airdrop usando esta estrategia entonces por donde ustedes lo vean son como cuatro formas de ganar primero el staking nativo de STX dentro de staking dado que nos ofrece un 9.75% 9.10% perdón 9.10% de APY ya con el token sintético obtenemos también acá otro otro APY por dejarlo como colateral y el préstamo que estamos obteniendo tiene un un interés bastante bajo con respecto al precio que estamos al APY que estamos obteniendo o sea que por donde se mire es una estrategia bastante funcional y bastante efectiva con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos los